En anteriores episodios... ¡Caramba, chicos! ¡Un portal! ¿Adónde vamos? ¡Tú al pasado! ¡Los Santos! Vamos a hundir a ese tal Calavera Meona. Un poquitito para la Calavera Meona. ¡Chaito! Ahí va una de las mejores personas que he conocido. Era majo, algo gracioso, un poco pesado muchas veces, completamente inaguantable de normal. Era frío, feo, irascible... Dios, ni siquiera me caía bien. ¡No sé ni quién era! Nathaniel Torres, el vecino de abajo. Le debió dar un chungo con el ruido de la explosión. ¿Qué hacemos aquí? ¡Si ni siquiera te caía bien! No tenía familia, así que si preguntan, yo soy Michael Torres, su hijo. A ver si podemos sacarle algo al fiambre. Buenos días, soy la inspectora de Lina Dadia. ¿Es usted Michael Martínez? ¿Qué? Me llamo Michael. ¡No ibas a decir que eras Torres! Disculpe, señor Michael. Quisiera hacerle unas preguntas. P-p-por supuesto. ¡Bueno! Yo me marcho, ¿vale, Michael? ¿Es usted Calavera Meona? Sí, es él. Cal para mis amigos, pero no tengo amigos. Lo dices por mis pintas de esqueleto. Soy fan. Estuve viendo el stream de casa en el que te measte en su piscina. ¡Fue un accidente! Quédese. Usted también podría estar relacionado. ¿Cómo mandes, señorita Acacia? Inspectora. Y esa Dadia. Sí, eso. Lo siento. ¡Qué mosca te ha picado! ¿Qué ocurrió? Todo empezó el día que conocí a quien ahora considero mi difunto mejor amigo. Él estaba gritando mierdas por la calle. Se le ve entusiasmado. El otro día me empezó a contar una historia y aún no la ha acabado. ¡Guau! Y de toda la guita que podía... Ibai... Lo siento mucho. No ha salido bien. La bomba tan apenas causó daños. El tío que me la vendió me ha estafado. No es mi culpa. ¡Claro que tienes la culpa! ¡Normal! La calavera sigue por ahí como si nada. Lo siento, jefe. De verdad, no me eche de coi. Última oportunidad. Debes buscar un asesino profesional para acabar con esa calavera. Y no me importa cuánto dinero tenga que dejarme. Por cierto... Como tengo la semana que viene de libre, quiero hacer otro Disaster Chefs. Libre, señor. Va, de locos. Ahora vete de mi vista. Tranquilo, jefe. Ya me he ocupado. Y le presento tres magníficas opciones. Si mira atentamente a las pantallas, se lo mostraré. Asesino número uno. Liam Nesson, actor. Interpretaba algún que otro sicario hasta que se descubrió que los asesinatos no eran actuados. A él le gustaba llamarlos... Tomas únicas. Está demasiado mayor. Veamos otras opciones. Asesino número dos. John Wick, experto en el asesinato. Famoso por matar hasta con un lápiz. No me vale. Estamos en la era tecnológica. Empieza a ser complicado hasta encontrar lapiceros. Vale. Pues... El asesino número tres. Joaquín Domínguez. Es capaz de todo con tal de ser el mejor en lo que sea. Me gusta esa competitividad. ¿Dices que se llama Joaquín? Calla la boca. Soy el Xocas. Es un hombre artístico. Tonto. Te estoy presentando para el trabajo. Que te calles la boca de un ave... ¡Cállate tío! Si quiere que te calles, te callas. Pero señor... ¡Dios! Eres imbécil. Ya está. No me insultes. Pero se está fumando porro. ¡Cállate! No me da la gana, cállate tú. ¡Pues tú eres gilipollas o qué! ¡Quieto! ¡Me fumo cuatro porros! ¡Estáte quieto! ¡No quiero! Si te digo que mates a alguien, ¿qué harías? Asesino a cuatro niños pequeños. Dímelos cómo. ¡Perfecto! Entonces escribí mi nombre en la tierra, me estrellé y el resto se lo estaba contando a Michael cuando llegó el paquete bomba. ¿Eh? ¿A dónde vamos? ¿A comisaría? ¿Estoy detenido? No, pero mientras no te callabas, hemos recibido un aviso de detención de sospechosos. ¿Y eso quiere decir qué? Vamos a ver si podéis reconocer al tipo que entregó el paquete bomba. Supongo que sí. Era un completo panoli. A ver si hemos podido acabar con esto a la hora de comer. De ser así, permítame invitarla a comer, señorita Acacia, por las molestias. No son molestias, es mi trabajo. Y le repito que me llama Dadia. Inspectora Dadia. Parece que hay un atasco. ¡Genial! Pues si me disculpan, le seguiré contando la historia del otro día a Michael. Y ahí va otra. No entiendo muy bien por qué los apóstoles tenían un maléfico plan. Mesero, mesero, se ha acabado el vino. Quiero más. Yo no soy tu mesero. ¿Y quién eres? ¿Con esas greñas y esas barbuchas eres algún tipo de hippie? Soy Jesús de Nazaret. Debería sonarme. El Mesías. El Hijo de Dios. El siervo de Yahvé. Oh, no. Eres uno de esos judíos. Mira, amigo. Vete antes de que la falta de vino me haga crucificarte aquí mismo. Eso no va a pasar, amigo. Ellos no lo permitirán. Vale, ¿y qué quieres? Información. ¿Sobre? Tu líder. ¿Quién es? ¿Cómo ha llegado donde está? ¿Por qué va barriendo las calles con sus ejércitos? ¿Y qué gano yo? ¿Más vino? Bien, ponte cómodo. Esto va para la luz. ¿Vas a contar una historia dentro de otra historia? Sí, ¿qué pasa? Voy a necesitar contexto de esto. No le hagas repetir la historia, por favor. A lo que acabe me tendré que jubilar. ¡A mí me está gustando! Después de meditando mucho con la almohada, como cónsul romano, voy a replegar mis ejércitos. Terminaré con esta guerra de los dioses. No se puede obligar a nadie a creer en algo que no cree. Deben ser libres y adorar a lo que cada uno quiera. Has matado al cónsul, lo que significa que ahora serás tú quien asuma el mando de los ejércitos. Estamos en mitad de una cacería. Este tío está poniendo al pueblo en nuestra contra. ¿Qué debemos hacer, oh magnífico? Lo que quiera que seas. Matar, asesinar, machucar, matar. ¡Así sea! Chocar, matar. Me estás tomando por tonto. ¿Qué? Mirad, yo no estaba allí. Me lo contó un tipo que conoce a un tipo que conoce a otro tipo. Pues que sepas que eso no era vino. Me había meado ahí dentro. Y un mojón, ahora sí que me has cabreado. Directo a una cruz. ¿Qué haces, Tomasa? Lo voy a tirar al río. Quería vino, ¿no? Pues ya si eso transformas en agua. Eso me recuerda. ¿Sabes cómo sobrevive un mago en mitad de un océano? Es un chiste. Nada por aquí, nada por allá. He escuchado que me vas a matar, pero debo decir que me ha encantado. Gracias. Increíble juego. ¿Verdad que sí, amigo? ¿Quiere probar suerte? Solo tiene que adivinar dónde está la bodita. Fácil, ¿eh? Vale. ¿Dónde está la bodita? Aquí. Lo siento, amigo, no hubo suerte. He acertado. ¿Cómo? Me debí confundir. ¿Otra onda? Sí. Aquí. Aquí. Está aquí. Oye, amigo, esto no es normal. Me estás haciendo trampas. Solo acierto de milagro. Eso nada. ¿A quién estafado soy yo? Pues parece que ya no. Dame mi dinero. No pienso darte ni un solo penique. Vaya, vaya. Talento no sé si es, pero... I'll keep an eye on it. ¿Puedes callarte de una vez? ¡Ya hemos llegado! Cuatro delincuentes han sido detenidos hoy mismo. Por favor, indíquenme si reconocen alguno de ellos como el repartidor. ¿Entendido? ¡Sí! Sí. Que pasen. Apuñaló a su casero 27 veces por accidente y ha sido detenido por empujar a una señora al suelo en el metro. Le pide a la gente por la calle intercambiar sus tazos de Pokémon. Creemos que es algún tipo de droga nueva. Se hace pasar por famoso para que le regalen cosas. Y si no se las regalan, las roban. Le dijo a un policía que su madre trabajaba en Colombia y unas 15 groserías más. ¿Y bien? El tercero se le parece. ¿El tercero? ¿Qué dices? En todo caso, el segundo. Michael, el tercero podría ser su primo hermano. Si lo sabré yo que fue quien abrió la puerta. Al menos coincidimos que el primero ni de coña, ¿no? El primero ni de coña. ¿Y el cuarto? La verdad es que es bonito para ser una sala de reconocimiento. Cuarto de los delincuentes, anormal. Ah, eh. No me suena de nada. Tiene cara de haber perdido media vida en el WoW. ¡Me la suda, gordos! Tranquilos, el cristal está blindado. ¡Me cago en la pomade que me parió! Bueno, ¿quién tiene hambre? Van a reducirlo. ¡Me tiró a la suela como un pro! ¡No! ¡No, cabrón! ¿Cómo ha colado un fusil? No lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que estamos vivos gracias a este super cristal irrompible de la leche. ¡Me han matado! ¿Has vuelto a fallar? Si no fuese porque el Socas ha liquidado a los otros, te echaba de aquí a patadas. Jefe, he estado pensando... ¿Y si dejamos esto pasar y nos centramos en otro evento tocho? Sí, pensar se te da muy mal. ¿No? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cómo has encontrado mi base secreta? Hay bastantes niños en la puerta. Me llamo Matachín y digamos que buscamos lo mismo. Gente, no os perdáis cómo continúa esta historia. Suscribíos. Oh, y dadle like y compartid, que si no el jefe me echa. ¡Oh, no! ¡Que, que, 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 que! ¡Y tú callao! ¿Esto qué cojones es? Gordo. Pedazo de pasca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres?